Era ser una vez Era ser una vez Una mariposa blanca Que era la reina De todas las mariposas del alba Se posaba en los jardines Sobre las flores más bellas Y le susurraba historia Al clavel y a la violeta Feliz la mariposilla Presumidilla y coqueto Parecía una flor de almendra Mecida por brisa fresca Me llegó un coleccionista Mañana de primavera Y sobre un hazmín en flor Apricionó a nuestra reina La clavó con arfileres Sobre cartulina negra Y la llevó a su museo De breve belleza muerta Las mariposas del alba Lloraban por la floresta Sobre un clavel De quien yo sé Rojo como los labios De quien yo sé La clavó con arfileres La clavó con arfileres La clavó con arfileres